Buenas noches amigos, estamos en la terminal internacional de Tupesa en la silla de Matla, Sinaloa. Estamos esperando nuestro camión para regresar a la silla de Culiacán, entonces esperemos que nos toque un I6S como los que están allá estacionados, en la parte de atrás, o sea, al saber, pero igual en la parte que ya está estacionado. Entonces aquí tenemos nuestro I6S para poder captar las diferencias entre un, entre un, como se dice, entre un, 9,800 como que está allá atrás, y un I6S para ver las comodidades, tanto en la repartición de asientos, número de asientos, cabina de operador, y panel de instrumentos, cosas por el estilo, entonces vamos a ver que es para. Bueno, para que andamos en los baños de la silla de la terminal de autobús de Tupesa, y la neta, algo que te quería compartir es que está acá en los baños, y me encontré algo, algo muy, una sorpresa acá en las puertas, webcheque, hay un QR de que si, de que si uno lo ve, es de que dice, te dejó por otro, y aparece, escucha esta canción, y ahí, es una, me dice la que se fue o algo así, ahorita le voy a, bueno, le voy a poner la canción en YouTube, pero le voy a poner, voy a poner ahí una captura de la, de la Spotify, de la canción que te abre. Ahí está, es la canción, la canción es del, se llama Te fuiste, de Rob Sánchez, entonces para echarle la mano ahí al comparto de Sánchez, que anda promocionando y pegando sus stickers ahí en él, nunca tu madre fue la luz, se fue la luz, plebeo, ayo, vea. Ahí está, entonces de que para echarle, echarle, ahí echarle la, la mano al comparto de Rob Sánchez, con las bolas que están derribando, echarle conmigo. Bueno, pues acá va a llegar nuestro, la unidad transformada de aquel lado, es un Volvo 9700 unidad, es la, es la gran L, con el destino hacia Phoenix, Arizona, pero nosotros vamos a estar Juliacán, ahí está y nos vamos a encontrar. Entonces, la unidad, 346, rumbo a Phoenix, Arizona. Es la que ven a ver este valleano. Gracias. 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 A esta plebe, pues ahí tienen la, la cabina del Volvo 9700, ahí se ven todos los botoncitos, el volantito, la palanca de cambio, y la cabina general, ¿no? Me encanta cómo se abre la puerta del Volvo 9700, y a los volvos que se abre así como que está adentro. Y bueno, en esta plebe, pues no le explico más, porque Chile no le sé, entonces acá le he hecho mentira. A ver si viene alguno, pero ahora nos puede explicar cómo, también quité la camarita para que sea mejor, así puede ser más chiquito de usuario, que se apete bien la, la, la toma. Entonces, pues ahí está, disfruta la cabina. Ahí está, pues en eso es como voy saliendo del baño, la puerta, la puerta del baño se abre como la, como la puerta del autobús, y pues la energía sigue sobre el autobús, como pueden ver, tiene 55, bueno, ahí no lo voy a ver, pero tiene 55 asientos en total, que son refinables, con una indignación bastante buena, el único detalle es que sigue para un viaje a la provincia, que son ahora representadas en un conjunto. Va a ser mío que se reclama de una manera, niña que está orientada a rock, pero por la fina, pues un viaje a la mitad muy bien. Tiene porta-bultos que la verdad, pues no, no son tipo, no tienen tapadera, entonces puede llegar a su posible resultado más simple. Y lo bueno de eso en general, de las 3.46, que creo que sí, es que tiene espacio para, tiene espacio para silla de ruedas, entonces ahí hay una puerta en la costa del autobús, para poder ingresar a una silla de ruedas, y ahí tiene unos estrapos, unos cinturones, así como es un nuevo botoncito, y el panel es el piso para las redes, para tener cierta, entonces la da muy bien, el primero tubo, se puede tener seguridad. Y como pueden ver, el panel de instrumento, es perteneciente, es perteneciente a un Volvo 9800, tenemos la regla del aire, que para el lado izquierdo, cierra la ventila, el lado derecho se abre, así si hay luces de servicio, y como podemos ver, tenemos para mutar el teléfono mental, y aquí esto creo que es, para el servicio de zapatos, en este caso, creo que no se cuenta, pero si tuviéramos aquí, se podría seleccionar, esto es algo nuevo, que nunca me he tocado ver. También el asiento, ¿cómo se puede ver? Un asiento de los, como podemos checar, este tiene, este reclinable tipo cambio, se hace hasta adelante, por si quieres dormir derecho, vamos a checar la reclinación. Para reclinar el asiento, se hace, le pique este botóncito rojo, y se va hasta atrás. Al parecer, eso es lo que sería reclinable, entonces vamos a ver, quién sabe, cómo está la comunidad de este carro, en caso de que nos estuemos, en la parte de atrás, como sería, así es como se ve, todavía queda, queda esto de espacio, entre el reclinado, la verdad, aunque te reclinas, te atras y alcanza a ver la persona, cuentamos con reposapies, la parte de adelante, no se cuenta con reposapies, pero sí con el escalero aquí, para estirar un poquito más las piernas, se cuenta con el extensor de fuegos, y media mampara en la parte de adelante, y no hay mampara en la parte de atrás, la unidad cuenta con 42 asientos, en total, reclinables, todos con, todos con, ¿cómo se dice? todos con, todos con, ah, esto para cargar su, entonces la verdad, es una gran ventaja, en viajes internacionales, ahí está, por la neta, no sé si se ha algo, si se arregla en todas las, en todas las estaciones de Tupesa, pero Chile solo lo he visto aquí en Mazatlán, de que, empieza, de, a cada unidad, antes de salir, le pega una señal, al mínimo al vidrio, le pega una limpegita, ahí con el, se ve que con la escoba, le, le barra el vidrio, adelante, lo le pongo una para allá, y queda, ahí está, lo que va a hacer, a la parte de las estaciones, así, 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 se alcanza, se alcanza, más firme, pero la verdad, está, está golpeando un poquito, está golpeando, el, la madre, uy, el portavoz, está, golpeando algo, está golpeando algo, el aire acondicionado, entonces, esperemos que eso, no se dé conveniente, ahora, no, nada, 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 la primera, la primera, las dos caselas, que vamos a costar, la ciudad de Culiacán, a llegar, a ver, la ciudad de Culiacán, primeras impresiones, de la unidad, la verdad, con los baches, de la carretera, rechina bastante, la carrocería, lo que, a lo largo, de la carretera, es más salvo, la carretera, que de, es más salvo, de la carretera, que de la unidad, entonces, a lo largo, si puede, llegar a generar molestias, a algunos pasajeros, que intentan dormir, la bomba, la delantera, rechina un poco, lo bueno, es que, el volumen de la película, está a un nivel, adecuado, entonces, que no molesta el descanso, y la verdad, los asientos, los asientos, están bastante cómodos, solo que son, el espacio, que hay en la cuerna, de asientos, es reducido, comparado con el 9800, esas son las observaciones, que puede hacer, hasta ahora, entonces, sí, justo eso, un pack, el, el tap que venía, el tap que venía, hacia adelante, nosotros, el porta placas, decía, tenía placas de noreste, tenía un porta placas, del noreste plus, bueno, como lo podemos notar, bueno, valga, no se nos apoder, porque está muy oscuro, los vidrios, de esta lante, igual de este, vuelvo 9700, gran L, son un poquito, más grandes, que, que los de la parte de atrás, puestos que, por el diseño de vuelvo, tienden a caer, tienden a caer, cuando van avanzando, creando como una media, semiluna, más o menos, y, pues la verdad, eso de día, se alcanza precisamente más, no, no, no se alcanza a ver nada, entonces, esto, es algo bueno, de los asientos de hasta adelante, que tienes, puedes ver, el camino, y también, puedes ver, más, un poquito, más, como un pequeño, tu voz panorámico, más o menos, ahí está, lo que estoy enfocando ahí, es la forma, de las coordenadas, de los pasajeros, que no llegan hasta abajo, o sea, no llegan hasta abajo, o del sentido, como una contra de los temas, entonces, bueno, ya fue, la verdad, es un poco, porque no estaba totalmente, en el gusto, ya que no, la verdad, se les va a apreciar, si, pero, si, ya no tardes, está usted, pues, sí, 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 Algo que es como notar De la ventana De la carrocería De la carrocería Volvo Puesto que es el modelo 9700 Esas muescas Están para poder poner una persiana Que te cubre el sol Pero no tiene la malla Al menos en la 5 de adelante No tiene la malla para poder Para poder bajar En caso de que moleste la luna Bueno, casi que moleste el sol Entonces, por referencia Ahí está, después lo que le comentaba Al principio del video Que esta oposidad cuenta con Con un asiento reservado Para personas con discapacidad O que abordan la oposición de ruedas Como se puede ver ahí Si tiene su oposición para la ventilación El botón de la derecha La verdad no tiene idea Para qué funciona Porque en su panel de servicio Su zona de alimentación Y esas cosas en el piso Que la verdad no sé cómo se llaman Para amarrar las sierras Que hay otros últimos sistemas de seguridad Sí, que son tensores Del síndrome de seguridad Entonces, muy buen punto Ahí de que pasa Que tiene un espacio reservado Para personas en sí arruedas Bueno, fuera que estuviera En todos los autobuses Pero la verdad Solo lo he visto en los En este modelo 9 de 9700 graneles Así que ya se se llaman Más un autobuses Un autobuses Más un autobuses ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y fuera de esos dos puntos, la verdad, bueno, el portabultos también estaba agoteando un poquito, pero la verdad, eso no es inconveniente. No es ningún inconveniente lo del portabultos mojando, la verdad que solo fue dos botías que nos quedaron bien. Pero fuera de eso, la verdad, un viaje muy bueno, el operador muy amable. Veníamos a manejar, llegamos bastante, hicimos dos horas de camino, pese a que no veníamos de su velocidad, dado que no había tráfico por viajar de noche. Y la verdad, la descondicionada venía muy bien, venía mitigando muy bien el frío, el calor, ya sé que fue. Pero bueno, fuera de eso, la verdad, el viaje de ellos, entonces, así también aventura más.